Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal mi gente, hoy les traigo un vídeo del TED server estamos probando el robot Behemoth o Beemoth, le coloque también un bot que sería la comparación el otro bot que tiene cuatro armas y también tengo un Invader y un Ojun por si nos sale algún tipo de batalla fuerte, vamos a comenzar con el Beemoth, les puedo decir a primera vista que tiene buena movilidad, tiene buena velocidad, se mueve mucho más rápido que el Fury y que el Botch eso es un punto a favor, lo que sí lo veo en contra es la habilidad como tal tiene acceso a dos armas principales, dos armas de tipo pesada pero cuando le colocas el modo Bastion tiene acceso a cuatro armas pero pierde la movilidad, se queda inmóvil en un solo punto, entonces esa habilidad me parece un tanto absurda en un juego tan competitivo como lo es War Robots, al menos que lo vayas a utilizar solamente que para cambiar, de ese modo si le veo sentido a esa pérdida de movilidad vamos a irnos por este lado, a ver si podemos encontrar algo de acción, aquí abajo veo que viene por ahí un Blitz, si no me equivoco, vamos a dispararle y vamos a tratar de congelarlo con el módulo a ver, fíjense cómo es la habilidad, dura cuatro segundos para colocarse en modo Bastion, ahí puedes disparar las cuatro armas y ya luego dura dos segundos para volver a su modo normal como lo acaban de ver entonces más o menos de eso es lo que va el robot como tal, otro aspecto nuevo del TET SERVER que se está que se está probando es el marcador de enlace STAND para que nos indique cuando un robot está equipado con el LAST STAND, fíjense en tu momento vamos a buscar uno que tenga, ese lo tiene, fíjense ese color rojo más fuerte nos indica que ese robot está equipado con LAST STAND y va a ser mucho más útil en batalla ya que vamos a poder saber si nos enfrentamos a un robot que está equipado con ese módulo, vamos a sacar a este bebé para probarlo debería hacer un poco más de daño aunque como les digo creo que este robot no va a cambiar la meta del juego, el juego está en un nivel muy competitivo en este momento y un robot que se queda inmóvil como habilidad principal no lo veo muy atractivo para el juego, vamos a ver si podemos destruirlo fíjense todo el daño que está aguantando esto, creo que está algo buggeado, se coloca en un color azul como si se fuese a 3 de esta FORSTART pero no lo hace, creo que el juego está un poco buggeado, el TET SERVER, pero vamos a seguir jugando, vamos a agarrar esta baliza, me salió un Aoyun, me va a destruir, pero no importa, vamos a ver si puedo agarrar la baliza, pero yo también saca mi Aoyun adiós, bueno, bye bye a mi BIMO, perdón, casi no estoy seguro bien como se pronuncia, vamos a ver si podemos hacer un poco más de daño, él también está equipado con LAS STAND, este jugador tiene todos los robots equipados con LAS STAND, vamos a sacar el Aoyun y vámonos por la baliza del centro, que es lo que nos interesa, aplicando un poco de táctica para no perder en el TET SERVER, vamos a ver, vamos a ver si podemos quemar a este Fujin, perfecto, y aquí hay otro Aoyun, vamos a ver dónde va a caer, cae hacia abajo, también está equipado, ah bueno, ese es el mismo si no me equivoco, que está equipado con LAS STAND, este también está equipado con LAS STAND, este no, vamos a ver si podemos ir por este, que tiene LAS STAND, que es, es uno de los dragones, creo que es Aoyun, el Aoyun, el dragón verde, vamos a ver si podemos ir por él, yo también equipé a mis robots con LAS STAND, le coloqué también pilotos, para que estuviesen bastante competitivos en el TET SERVER, me puedes dejar en la caja de comentarios, que tal te parece, si este robot de GEMO, o BEMO, viene a cambiar la meta del juego, si te parece que va a causar un impacto en ligas altas, en mi opinión personal, no va a causar ningún impacto, va a ser un robot que va a tener muy poca utilización en ligas altas, no lo veo como un robot competitivo, fíjense aquí el bug del juego, es como si se fuese a tres a forzar, le suceden algunos robots, ahorita vamos a ver, porque queda muy difícil, en verdad, fíjense ya como me está cambiando ese, con cuatro quimeras, en el TET SERVER es fácil conseguir cuatro quimeras, pero en la vida real, en el juego real, va a ser bastante difícil producir cuatro quimeras y subirlas a niveles óptimos, por lo cual, ese es otro punto negativo que le dio a este robot, es un tanto como el botch, que es bastante difícil equiparlo con cuatro armas pesadas, ese parece que va a ser bastante impacto, pero a mi parecer, no va a causar mucho impacto, al menos en Liga Campeón, creo que no, vamos a ver si podemos resistir un tanto el daño acá, y no perder, me están haciendo la marca de la muerte, para bajarle más daño, vamos a ver si podemos resistir, este robot también viene con su respectivo LAS STAND, vamos a ver si podemos hacerle frente, para ver cómo funciona de cerca, oh, tremendo lagazo, aquí se vino uno, vamos a descibirlo, vamos a saltar, oh, mira cómo está un poco el aliado del juego, no importa, vamos a seguir probando el marcador del LAS STAND, fíjense cómo va bajando la vida, y luego llega al punto donde está el LAS STAND, y me indica que ya llegó a su LAS STAND, allí me lo indica, el color fuerte va a cambiar, cuando ya se cambió, ya me indica que se quedó sin el LAS STAND, y ya puede ser destruido, vamos a ver si lo podemos destruir antes de que nos mate, vamos a ver, bueno, fue destruido, me queda el último robot, que es el botch, la diferencia de la movilidad es notoria, el VEGIMOS es mucho más rápido, pero puedo utilizar las cuatro armas, dos a la vez del botch, sin necesidad de perder la movilidad, me parece que eso es un punto a favor, fíjense, me puedo seguir moviendo, y no pierdo la movilidad, me puedo quedar estático si yo lo deseo, para que las Zenith hagan un poquito más de daño, lo equipé de esta forma, simplemente como para tolear un grato, pero me parece que si hacemos una comparación entre el botch y el VEGIMOS, me parece que es mucho más eficaz el botch, para campear, que el VEGIMOS, porque no pierde la movilidad, claro, si te quedas estático como yo en este momento, no hay necesidad de tener movilidad, vamos a ver qué sucede, yo creo que ganamos esta partida, si te gustó el vídeo, le puedes dar like, te puedes suscribir al canal si todavía no lo has hecho, puedes compartir el vídeo con tus amigos, no se te olvide dejar en la caja de comentarios tu opinión acerca de esto nuevo, de este robot nuevo, y qué tal te parece ese marcador de last stand, a mí en la próxima me parece que va a ser de gran ayuda, más que todo a la gente que juega en FFA, en todos contra todos, porque vas a poder saber quién tiene o quién no tiene el last stand, que hoy en día es una clara ventaja, es algo pay to win, no se te olvide dejar tu opinión, siempre estoy respondiendo la caja de comentarios, y nos vemos en un próximo vídeo, bye bye. ¡Gracias!